Dejeza Cervi, especialistas en producción audiovisual. Fuerza. Y estamos aquí, fuerza, fuerza, por siempre y para siempre. Somos fuerza por siempre. ¡Sigamos bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Al cielo le robé una estrella, al lado una rosa tan bella. Al tiempo le pedí un momento de hundido. para poder te amar te quiero, te quiero te quiero y más no sé si debo, si puedo volviendo a decir te quiero, te quiero te quiero y que no puedo más Limits Bailando Bailando Marcando Bailando Esta canción vamos a cantarla juntos Al recordar aquellas bellas horas que pasó Mi alma siente un gran dolor Siento tus años de ellos dulces que tanto besé Estoy llorando por tu amor Bailando Bailando Que tú regreses Castigo Yo tuve sin fin Con todas las memorias Un nuevo inicio te doy Solo bara Bien Bien Tiago